¡Qué verga es, cabrón! Sabe rico, ¿no? A mí me gusta comer con esto. ¡Ah! Y escupió el niño. ¡Ay! Se ve como un popó en el piso, güey. ¡Qué asco, Mauricio! ¡Qué es esta madre, güey! Sabe rico, güey. A mí sí me gusta. ¡Uy! No, está vomito. Nada, está bien. Es sazonador para carne. Muy bueno, ¿eh? Se los recomiendo. ¡Qué puto asco, güey! Sabe a verga.